El hombre que rompe corazones cada vez que camina por el Congreso, señores Paul Crespo, analista político Paul, bienvenido. Y dice, y no hay, Paul Crespo va a ser congresista porque yo lo sé, pero dice que te parece mucho a Rick Santoro. Sí, María, ahora lo estaba viendo a mí, me hice el look nuevo que trajo, dice que acaba de venir del spa del Congreso. Si gana, me parezco a él, y si pierde, no me parezco. Muy cierto. ¿Qué político es Paul? Este es el punto, si realmente cambiamos nuestra forma de pensar simplemente porque es lo que la gente quiere o en lo que creemos realmente. Ese es uno de, si representamos el partido realmente, lo que el partido... ...los precandidatos porque puede ser.